¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia espero se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la solución a un problema que se presentó en una tarjeta de una lavadora LG Turbo Droom el problema que vamos a resolver es que esta tarjeta se bloquea si tú quieres saber de qué se trata esto, pues nada, quédate conmigo pero antes, suscríbete aquí abajo en el botón rojo si ya lo hiciste, perfecto sigamos con el video ok amigos, aquí ya tenemos la tarjeta con la cual vamos a trabajar como ya les había comentado al inicio del video esta es una tarjeta de una lavadora LG Turbo Droom el cual llega con un daño interesante el cual no hemos compartido en ningún momento pero quiero que observemos algo antes de hablar sobre el tema del daño por el cual llega y es lo siguiente como podemos ver, pues es una tarjeta que ya tiene años de uso porque estos modelos ya son bastante viejitos o antiguos por decirlo así, su silicona está en un estado ya con invasión de hongo o de humedad ok la referencia es la que observan aquí esta es la referencia 6871S1215F 08 ok algo muy importante es que quiero resaltar es esto como ya es una tarjeta que ya fue reparada porque aquí nuestro pulsador de prender está como pueden ver ya fue cambiado en algún momento pero esto es lo que más me llama la atención el switch de la puerta que es un micro switch activado por un imán que está en la puerta está totalmente alterado lo puentearon quiere decir que esta lavadora a la cual pertenece esta tarjeta tiene la seguridad totalmente deshabilitada ojo esto es un consejo para todos aquellos que hacen este tipo de maniobras o trabajos no hagan esto están poniendo en peligro la seguridad de las personas que viven en esa casa en ese hogar en especial los niños que son muy pero muy curiosos y ya se han presentado casos donde al hacer esto al abrir la tapa y la lavadora estar en centrifuga los niños les parece muy interesante el tema abren la tapa la lavadora no se detiene y se han presentado accidentes en ese sentido por favor no vuelvan a hacer esto nunca quien lo haga por favor no lo vuelva a hacer ok bueno ya aclarando esto pues lo que nosotros vamos a hacer además de la solución al problema es poner este switch nuevamente original vamos a tratar de sacarlo por ahí de alguna tarjeta que tengamos y vamos a poner el switch a funcionar como debe funcionar otra cosa que vamos a hacer es conectarla se conecta en este conector azul y este rojo en este pin y en este pin ya que este es la salida del relay hacia todos los circuitos bomba, motor, en fin bueno vamos a conectarla y vamos a conectarla al circuito serie para poder observar el daño por el cual llega el daño por el cual llega es porque se bloquea vamos a conectarla circuito serie vamos a prenderla se dan cuenta tan pronto la prendemos inmediatamente se activa una función este código ya ustedes lo conocen es el código PE error de puerta pero a lo que vamos es al daño que presenta se dan cuenta ok aquí inmediatamente se activa es posible vamos a quitar esa chicharra es posible que este pulsador esté malo porque hace referencia a estos a las funciones a los programas si lo pulsamos lo mantenemos pulsado y la prendemos hace lo mismo pero que pasa si pulsamos este y le damos inicio obvio no nos va a dar inicio porque vamos a hacerlo más rápido nada se bloquea este también nada se bloquea ahí entra sigue en bloqueo aquí entra una especie de TEP de setup de esta tarjeta de este modelo pero este es el problema se dan cuenta entonces lo que vamos a hacer es analizar el daño cuando se les presente este tipo de problemas nos indica que hay problemas con los pulsadores en este caso como lo que estamos viendo es una activación de alguno de los programas si lo pulso nada persiste entonces cuando se les presente este tipo de casos pues es obvio que aquí hay un problema con pulsadores ok el trabajo de nosotros es determinar cual pulsador o que parte del circuito de los pulsadores es el que está generando este problema por lo que creemos es este pulsador que vemos aquí que es el de funciones el de programas es el que puede estar generando este inconveniente vamos a destaparla para ver que han hecho con ella y nos va a tocar destapar esta zona para cambiar cambiar el switch y vamos a ver y vamos a ver si podemos destapar esta zona para trabajar con este pulsador y obviamente cambiar el de inicio pausa que está mejor cambiarlo ok antes de destaparla quería mostrarles lo que el trabajo que hicieron aquí destaparon obviamente para cambiar en su momento el botón de prender y apagar ok a pesar de que está funcionando vamos a cambiarlo vamos a montarlo nuevo y vamos a revisar este y a cambiar nuestro switch ok entonces vamos a hacer una apertura aquí y en esta zona ok amigos no solamente es el hecho de que como ya vimos el problema creemos que este pulsador es el de funciones y es el que está generando el problema sino que vamos también a aprender técnicamente que esa es la posible causa del daño como lo vamos a hacer ya les había enseñado en alguna oportunidad que estos pulsadores para no hacer esto y tomar lectura aquí podemos ubicar dos pines que traen externos hacia un lateral en este caso es muy difícil observarlos ya les voy a mostrar perdón es muy difícil ubicarlos porque la silicona está totalmente manchada no nos deja ver donde están ok pero haciendo ahorita ya una revisión me di cuenta que están en este lado entonces vamos a poner nuestro multímetro aquí y aquí para ver la diferencia entre estos dos pulsadores y así técnicamente darnos cuenta de que el pulsador que está generando el problema es este ok y lo vamos a observar para eso vamos a tratar aquí como ya les había dicho previamente ya lo había hecho si lo pulso ahí está da paso o sea da continuidad ok si lo retiro permítanme voy haciendo aquí una mala lectura ok ahí sale mega ohmios y desaparece si lo pulso vamos a ver vamos a ubicarlo nuevamente aquí hay una medida en mega ohmios si lo pulso se va a cero aquí estamos haciendo ok ahí hay mega ohmios bueno el que nos atañe es este que vemos acá vamos a tratar de ubicarlo y aquí inmediatamente nos da una lectura de 4.5 kilo ohmios o sea que esta resistencia que está generando este pulsador es el que está generando todo el problema si lo pulso se va a cero ok pero persiste o sea que esta medida es la que nos está perjudicando y así es la forma de que ustedes técnicamente sin tener que destapar la tarjeta para ir directamente al pulsador o tener que destaparlas tener que destapar toda la tarjeta entonces aquí hemos aprendido que este tipo de pulsadores los podemos medir desde la parte de arriba y así estar más seguro ahora sí ya estando seguro vamos a destapar esta zona para cambiar este pulsador listo ya hemos destapado aquí las dos zonas que vamos a trabajar en la cual vamos a retirar y cambiar el switch que ya les había comentado y vamos aquí a encontrar el pulsador que hemos y creemos y nos dimos cuenta que es el que está defectuoso entonces lo que vamos a hacer es cambiarlos y ya les voy a mostrar ok ya hemos retirado el pulsador aquí lo tenemos ok ahí está ahora les vamos a mostrar el que vamos a instalar que es nuevo si ustedes no los tienen nuevos porque estos yo lo que hago es importarlos entonces los pueden sacar de otra tarjeta y solucionar el problema vamos a conectarla para ver ya una vez retirado el pulsador que encontramos defectuoso vamos a conectarla para ver cómo se comporta la tarjeta la prendemos y ya no tenemos problema vamos a ver perfecto y nos sale código de error de preso estado entonces en este caso hemos encontrado un pulsador que es el que hace que la tarjeta se desbloqueara de la forma en que lo estaba haciendo y hemos aprendido a identificar para no tener que destapar toda la tarjeta del display identificar cuál es el pulsador que puede estar generando el problema o cuáles son los pulsadores que pueden estar generando el problema vale vamos a cambiarlo vamos a cambiar este también y seguimos con el proceso perfecto aquí ya tenemos los pulsadores nuevos algo que quiero mostrarles es lo que hicimos con la medida de estos pulsadores aquí en la tarjeta y es esto si ven estos dos pines aquí es donde tomamos la lectura y como se dan cuenta solamente están en una sola cara ahí están se dan cuenta solo en una cara entonces estos son los pines que hay que buscar y solo están en una cara entonces en este caso la posición en la que los encontramos es así así ahí se ven clarito ahí es donde ustedes pueden tomar la lectura sin tener que destapar la tarjeta ok les regalo ese dato ahí muy importante para cuando se consigan este tipo de situaciones con daños en los pulsadores vamos a instalarlos y listo y nos faltaría el switch de la puerta que ya también lo desmontamos vamos a buscar uno de segunda y ya les voy a mostrar bueno perfecto hemos corrido con la suerte de encontrar uno en una tarjeta que teníamos para sacar repuestos y afortunadamente este micro switch que tenemos acá ahí lo pueden ver está en óptimas condiciones como lo pueden probar con un imán simple con un imán este no es muy fuerte pero habría que usarlo así para que y poner en continuidad aquí y ya eso es todo esa es la forma más sencilla de probar este tipo de micro switch si este micro switch no estuviera en buen estado tendríamos que cambiarlo lo que nos interesa es la base porque esta base como pueden ver pues fue rota y aquí hubiéramos podido poner el micro switch pero quedaría totalmente expuesto y la idea es que no quede expuesto ok aquí hay un del 2014 10.01 bastante ya viejitos pero bueno lo importante es que lo conseguimos ahora vamos a instalarlo listo amigos ya hemos instalado nuevamente los componentes aquí ya la teníamos conectada quiero mostrarles como quedaron switch de puerta y los dos pulsadores nuevos en este caso recuerden si no los tienen nuevos los pueden conseguir de otras tarjetas que estén buenas utilizamos silicona líquida le damos más o menos 24 horas de secado antes de entregarla para que los pulsadores queden bien protegidos bien ajustados y pues lo que nos queda ahora es conectarla para aserciorarnos de que hemos resuelto el problema la conectamos el circuito serie perfecto ahí prende ya no tiene el bloqueo recibe inicio prendemos y recibe todas las funciones se dan cuenta aquí podemos observar que inmediatamente se pasaba a este perfecto recuerden en cada video que nosotros compartimos es una experiencia nueva puede ser que en algunos momentos tengamos reparaciones más complejas en otras de pronto más sencillas pero mientras ustedes no tengan la información una reparación de estas se les puede complicar lo más importante es que hayamos aprendido un poquito más y recuerda dale like ok amigos eso es todo por hoy espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir recuerda si te gustó el video manita arriba compártelo con tus amigos compártelos en tu grupo de whatsapp en tu grupo de facebook así ayudarás a crecer más esta comunidad síganos en instagram ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar recuerda suscríbete aquí abajo en el botón rojo y activa la campanita así podremos vernos en una próxima oportunidad hasta pronto